Si nuestro planeta agoniza por el alto grado de contaminación, esto debido a las acciones humanas. Pero no todo está perdido y la buena noticia para salvarlo es el reciclaje. En Guatemala cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional del Reciclaje. Aquí mismo en diferentes áreas del país existen cientos de personas que se dedican a realizar esta labor. Que muchos guatemaltecos no lo hacemos. O dígame usted, ¿usted en verdad se dedica a poder reciclar lo que utiliza? En estos momentos nos pusimos en los zapatos de estas personas para poder ayudarlas y vivir un día reciclando. Yo voy a aprender mucho y me imagino que usted también. Nosotros lo que es solamente el vidrio va, es lo que trabajamos, nada más. Solo el vidrio se quiebra por color. O sea, el blanco aparte, el verde aparte, el café aparte. ¿Y por qué se clasifica por colores? Porque allá en la fábrica así lo reciben por color. Lo que hacemos es quebrar el envase, entregar el vidrio ya quebrado, se va a entregar a la fábrica. Eso es lo que hacemos todos los días aquí. Usted en estos momentos se preguntará por qué es tan importante aprender a reciclar. Déjeme contarle de que los diferentes desechos o los diferentes artículos duran cierto tiempo en poder desecharse. Y si uno los tira en cualquier lugar de la ciudad, en las calles y en las carreteras, va a pasar mucho tiempo sin que éste se deseche. El papel dura aproximadamente de dos a seis meses. Los neumáticos definitivamente un tiempo indeterminado. Latas de aluminio de 300 a 500 años. Los tejidos duran de seis a ocho meses. Los filtros de cigarrillos hasta cinco años, al igual que los chicles. Mientras que los vidrios duran hasta un millón de años, el metal 450 años. Asimismo también los plásticos duran 800 años y la madera un aproximado de 13 años para que estos materiales puedan diluirse y puedan desaparecer totalmente y convertirse en algún tipo de materia en el suelo. Sí ha pasado que se han cortado los muchachos. Yo les digo a ellos que tienen que estar bien concentrados porque el vidrio es muy delicado. Por esta razón, todas las personas debemos tener el hábito de reciclar los materiales que utilizamos para lograr reducir la contaminación ambiental, evitar el calentamiento global, ahorrar agua, energía y...